Hoy en Todo Deportes Municipal deja dudas en el frío empate sin goles contra Cobán Imperial Deportivo Marquense vence a domicilio el campeón antiguo a GFC La Universidad vence a Guastatoya y toma un respiro En el fútbol internacional el Barcelona sella su pase a la final de la Copa del Rey Y el Bayern Múnich clasifica a las semifinales de la Copa de Alemania Todo Deportes